No la tengo Busca en el último cuadrito de lo que hayas hecho Sí, de aquí Que no la tengo, que no la tengo Y entonces, pues es imposible A no ser que, es imposible en el sentido de que Si tú en la nube Haces cualquier cosa ya En una hoja nueva, eso se te queda grabado por defecto Pero de repente Es que se han llevado mi ordenador Anda, eso, pues empieza por ahí Que se han llevado tu ordenador Que te lo ha robado un rumano No, no, no Más que robado No, no, no Pero no tiene nada que ver Porque en la nube Ya puedes tener el ordenador Ejercicios de este Se llamaba la carpeta Busca ejercicios de este Sí, que sí, que sí Es que lo tengo Pero tú fíjate Que me abro ahora Y me sale la hoja 7 Quiere decir que han estado manoseando esto Ah, sí Claro Porque era la hoja 5 Aquí por ejemplo Lo que dice Lo que dice Factura 1 Factura 2 Ahí Trimestre Ahí Eso, trimestre Factura 2 Que es la que hicimos el otro día Claro Y luego ya Exacto Y la última La última Era la función sí Claro Y ahora me sale Para abrir la hoja 7 Bueno Eso Eso lo de menos Eso lo de menos Porque cuando tú creas una nueva Mira aquí Hoja 6 Y tú Le cambias Me faltan las 5 y las 6 Pues Y se puede cambiar el nombre de eso De la hoja Bueno, ahora lo ponemos Sí, eso lo de menos Lo que te falte Lo que te falte La hoja 5 y las 6 Es lo de menos Porque si tú picas aquí Cambias el nombre Le cambias el nombre ¿Qué ponemos? ¿Función sí? Sí, poner ejercicio Función sí Ejercicio En cambiar el nombre Ejercicio Función sí Es un ejercicio Lo otro era una aplicación ahí Pero ejercicio Función sí Vale Mato a alguien No te rías Madre mía Bueno, no pasa nada Por eso Es que lo que te digo Que es raro Nelson Que lo que tú hagas ahí Se te queda A no ser que alguien Te lo borre Que joder Yo no sé Es raro Que te lo borre Y te elimine la hoja de cálculo Pero para eliminarla Vale La he eliminado Para eliminarla Debería ir aquí ¿Sabes? A la pestaña Y darle a eliminar Para eliminarla O sea, tendría que saber Hacer eso Sí Tengo cuatro Tengo contabilidad doméstica Factura uno Factura dos Trimestre Y ya no tengo más Y me sale Para crear ahora La hoja siete Esto que han estado metiendo la mano Porque en otro sitio No la tienen No lo hiciste en local Ni nada, ¿verdad? No, 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 no Esta mañana estaba Haciendo todo Y tenía todo abierto A quemar todo alguien Bueno, pero A ver, Nelson Que parezca un accidente Por favor Cierra tu sesión Nelson Sí La tendrá que cerrar Al final Cierra tu sesión Cuando te vayas Digo, ahora no Ahora no Ya A ver Vamos a hacer este ejercicio Que hay aquí Lo estáis viendo, ¿no? A ver Sí Bueno, esto Hemos dicho que Esta es la función Sí La prueba lógica Si se cumple Va Lo que pone aquí Verdadero Pero si no se cumple Esta prueba lógica Es falso Entonces vamos a hacer Este tipo Lo voy a ir haciendo Y lo vais haciendo vosotros también Vamos a poner Mes Ingresos Gastos Y estado Y vamos a empezar De enero a diciembre Acordaros No quiero ver a nadie Que os estoy viendo Con el rodillo del ojo Que escriba enero Y debajo febrero Y marzo Y abril Y luego escriba mayo ¿Cómo era? Que ya no me acuerdo Pues te pones en enero Y tiras con el gestor de llenado para abajo Hasta diciembre Vale, guay Entonces vamos a empezar a preparar eso Venga Mes Ingresos Gastos Y estado A ver Vale ¿En qué línea te vas a poner? Me voy a poner en la A3, por ejemplo Vale Y vamos a poner mes Vamos a ponerlo a la vez Ingresos Gastos Ponemos otro ejercicio, ¿no? Más Sí Si quieres pones para arriba O bueno Espérate Bueno Eso es un programa, ¿no? Ahí, ya está No, ponerlo en el A4 Y aquí vamos a poner Una combinación de celdas Aquí arriba vamos a poner una combinación de celdas Aquí, ¿veis? Combinar celdas Y vamos a poner ejercicio ¿Cómo podemos llamar? Función sí Ejercicio Sí, sí Ejercicio 2 Ejercicio 2 Función sí Ya Es que estaba pensando Porque lo que es el ejercicio es Ingresos y gastos Bueno, ejercicio 2 Función sí Y podemos poner Control Control De ingresos Y gastos Así Vale Así está Mira, lo podemos poner así Ya está Esto lo ponemos en negrita Vale A ver En la celda A4 Por ejemplo Mes Ingresos En la B4 Acordaros que le ponemos Damos a mes Le damos Con el meñique Al tabulador Y ya me pasa A B4 Ingresos Luego le doy al tabulador C4 Gastos Y el tabulador En el D4 Estados Vale Ahora voy a hacer El mes Como dijimos Enero Vamos a ponerlo en minúscula Para diferenciarlo De la cabecera Que es esta Que luego lo ponemos así Enero Bueno, lo que he dicho Si yo aquí pongo Si yo aquí pongo Febrero Marzo Pues es un rollo Y si tardamos Perdemos tiempo Entonces me pongo Mario, no te oímos ¿No? Hola, hola, hola ¿Sí? Hola, ¿me oyes? Yo sí Casi Ahora sí Hola, vale Digo que me pongo yo Donde pone enero En vez de tener que escribir Febrero, marzo Acordaros El gestor de llenado Este cuadrito Una vez que escribe enero Tiro para abajo Para abajo Sin pasaros Si os pasáis No pasa nada O sea, yo he escrito enero aquí Vale, sale febrero, marzo Abril, mayo, junio Seguro de diciembre Este enero que me he pasado Le doy a suprimir Vale Ahí está Vale, vale Vale, gestor de llenado Escribimos enero Tiramos para abajo Y ya no tenemos que escribir Febrero y eso más Vale ¿Estáis bien? Sí, espera Danos tiempo Sí Estamos haciendo el título Por lo menos Sí Sí Qué magia Me encanta ¿A que sí? Esto lo inventó Juan Tamarín No pasa nada A ver ¿Cómo era el título, Mario? Ejercicio 2 Ejercicio 2 Función Sí Guión Control de ingresos y gastos Que cabe Cabe Lo podéis poner ahí Si queréis Luego ya Oigo Vale ¿Más había que poner mes? Sí Sí, exacto Sí, exacto ¿Más? Me abrita Ya está Ahora ya ponemos las cuantidades ¿Verdad? Exacto Ahora os digo las cuantidades Ahí Ah, vale Es que si no los puntos 250.000 50.000 Exacto Sí, los puntos Ahora no pongáis A no ser Si queréis poner los puntos Los podéis hacer Pero podéis ponerlos sin punto Porque luego los vamos a formatear Formatear significa ponerle el euro Con los puntos Ya va todo Y le quitamos los decimales Ahora os digo El que quiera lo puede hacer con punto Pero luego ya hay que poner el símbolo del euro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ya estoy aquí. Fíjate, cuando te traen un pedido, no sé si os pasa a vosotros, os llaman abajo y os lo dejan en el ascensor y subes solo en el pedido del ascensor. No sube el tío. Ah, ya. Eso me hicieron el otro día a mí también. Sí, me dice, dime el mail, no sé qué, ahora te lo subo en el ascensor, deja el paquete ahí, le da el tercero, pum, y me viene solo. Entonces, al final, tío, va a ser así, me cago en amar, qué cosas. A ver, ahí estáis, ¿por dónde vais? Yo por Julio. Vale. ¿Y Nelson? Yo ya estoy en el año que viene. Coño. Ocho. Acordaros de que no bailen los números, ¿vale? Acordaros para que luego salga la función sí. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, no, mira. Isabel, entra en la nube, entra en la nube Isabel, ¿sabes? Es decir, en la parte donde está lo que estabas haciendo. Espera, voy a utilizar porque si no, a ver, voy a cortar aquí, a ver si puedo utilizar solo la página. Espera. Esta. Ahí lo veis, ¿no? Sí. Vale, ya sabes, Isabel, ya sabes que entras en el Gmail, luego le das aquí a los puntitos estos a drive, te vas a la nube, y si no ves la carpeta de Excel, o la primera que aparece aquí en acceso rápido, entras. Lo de la carpeta de Excel, que estaba contabilidad doméstica, la factura, trimestre, la función sí, lo último que hicimos. Vaya hombre, está en función sí, ¿no? Sí, y luego ahí hemos creado una hoja nueva y estamos haciendo ese ejercicio. Una hoja nueva y estamos haciendo este ejercicio. Una hoja nueva, acuérdate Isabel, aquí abajo con el símbolo más, añadir hoja en símbolo más, y ya está. Fuera de la función sí. ¿Cómo? Fuera de la función sí o dentro de la función sí. No, fuera, en una hoja nueva, aquí tú abajo, tú le das a una hoja nueva y ahí le llegas, exacto, y ahí ya haces lo que pone ahí. No obstante, al estar grabándolo, tú lo puedes hacer también estos días a tu ritmo y como quieras, eso como quieras. Acordaros de que podéis, esto queda un poco soso, un poquito sosito, sosito todo. Vamos a hacerlo mejor, formatearlo de más bonito, el fondo con esta paleta que se está, déjenme menos, vamos a poner el color amarillo así, en la A le voy a poner el color blanco. Oye, Mario, una duda. ¿Qué? Ah, bueno, ya sé. Cuando das con la tabulación, siempre se va hacia adelante, ¿no? Hacia la derecha. Sí, sí, siempre. Y luego con la... Y si te pasas hacia la izquierda, ¿qué tienes que usar? ¿Las flechitas de abajo? Sí, o también, a ver, escucha, o la flechita de la izquierda derecha del teclado o también, si tú le das a tabulador va hacia adelante, pero si tú le das, deja el pulso tabulador y mayúscula, mira. Ah, vale, voy a probarlo. Mayúscula, mejor, en vez de, escucha, en vez de tabulador mayúscula, deja pulsar la mayúscula. A ver, dejo pulsar mayúscula. Y le das al tabulador y te va para atrás. Mayúsculas y para atrás. No. No, mayúscula y tabulador. Mayúscula, tabulador, me va para adelante. Ah, espera. No, 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 no se bloquee mayúscula. No es la de fijar las mayúsculas. No, 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 es el shift que se llama como así. Es mayúscula y tabulador y va para atrás. Y tabulador solo va para adelante, eso apuntarlo. Pregunta de examen de fin de cumplea. Pregunta de examen, mayúscula, tabulador solo va para adelante. Y mayúscula y el tabulador va para atrás. Que también la misma función es con las flechas del teclado izquierda, derecha, arriba y abajo. Es lo mismo. Cada uno que se acostumbre como quiera. Pero, por ejemplo, yo estoy escribiendo aquí la cabecera. Mes. Pues yo escribo mes y con el meñique le doy al tabulador y me pasa ingresos. Y así te acostumbras a no estar con el ratón. Voy a ponerlo aquí. Sí, pero a mí me pasa que cuando acabo los dos ingresos, gastos, pongo eso. Luego le doy al enter, me sale justo debajo de ingresos. No, no, no. Ya lo sé. Baja. Es que si tú le das al enter baja para abajo así. Solo baja. Vale. Sí. Trabulador mayúscula para atrás, ¿no? Sí. Vosotros si acostumbráis un poco a utilizar o la flecha izquierda, derecha, arriba y abajo para moveros entre las celdas. Si tenemos que ir a un número concreto y utilizar el tabulador para ir para adelante. Estamos escribiendo tabulador, escribiendo tabulador mucho mejor que utilizar el ratón ahí. Y ahora que quiero bajar, le doy al intro, por ejemplo, y voy a la siguiente línea. Vale. Y mayúscula más tabulador me voy para atrás. Con manejar esos dos sobre las celdas valdría. A ver, seguimos haciendo esto más bonito. El mes, ingreso, gasto y estado es una cabecera. Vamos a ponerlo en negrita. Y vamos a ponerle, por ejemplo, otro fondo. Otro fondo así, más muy suave. Ese, más clarito. Acordaros. Y... El tipo de letra, vamos a poner... A ver este azul cómo queda. No, este se ve poco. Acordaros siempre. Ahí, rojo. Ya está. Me va quedando así. Vamos a alinear también esto. Ingresos, gastos y estado. Selecciono con el botón izquierdo. Siempre selecciono con el botón izquierdo. Y le doy a alinear en esta flechita que pone alineación horizontal en el centro. Y ya me queda en el centro estos tres datos. Ah, vale. Vale. Seleccionando con el botón izquierdo. Mes no. Mes lo he dejado a la izquierda. ¿Sabes? Como aquí. Pero ingresos, gastos y dejo pulsado con el botón izquierdo. Y solo te alinea esas tres líneas, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y le damos alinear. Los números, no hace falta alinearlos porque los números por defecto, como dijimos el otro día, un número se alinea por defecto a la derecha y un texto a la izquierda, como veis aquí. ¿Vale? Un texto a la izquierda y un número a la derecha. Entonces, ahora, por ejemplo, los meses, para resaltar de un poquito, lo vamos a poner en cursiva. En cursiva, en vez de negrita, porque negrita con tanta negrita, esto va a parecer mucha negrita, todo. Entonces, selecciono enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Y aquí está la I, que significa cursiva, la I al lado de la B. Y le pongo en cursiva. Ya para diferenciar los meses, la cabecera con lo demás. ¿Qué tal vais por ahí? Perfecto. Muy bien. Vale. Nelson, ¿cómo vas? Isabel. Muy bien. Estoy escribiendo. Vale, bien. Ahí. Ahora nos queda, antes de hacer la fórmula, antes de hacer la fórmula, nos queda formatear los números. Porque ahí, para que salgan los euros y las separaciones. Entonces, selecciono toda la... Espera. Sí. Espera que te veamos. Espera. Ah, vale. Que estamos ahí decorando. Sí, sí. A ver, ya. Selecciono toda la parte de ingresos con el botón izquierdo y el retón. Nada de gestor de lleno de nada. Selecciono toda esta parte que tiene numeración. Todo esto. Tanto ingresos como gastos lo selecciono. Y aquí le damos al dibujito, que es formatear como moneda, que sale el euro. El dibujito del euro. Me saldrán decimales. Vamos a ver. Pico aquí. Y me ha salido decimales. Vale. No importa. No, no. No tiene salido. Sí. Ah, decimales. Sí, sí. No importa, porque los euros llevan dos decimales. Vale. Lo dejamos ahí. Pues ya está. El que quiera. El que quiera quitar los decimales, simplemente en la parte izquierda, derecha, de donde está el simbolito del porcentaje, podemos reducir decimales o ampliar decimales, lo que queramos. Vale. Si no queremos poner decimales, pues lo dejamos así. Y quitamos los dos decimales y ya nos queda de esa forma. 250.000, 350.000, 4 millones, tal, esto. Y ya por último, antes de hacer la fórmula, una vez que ya no ha quedado todo muy bonito con el euro, selecciono toda la tabla. Espera. Sí. ¿Qué tienes que hacer ahora? Seleccionar toda la tabla. Nada, el borde, el borde. Vamos a poner el borde. Desde el mes, desde el mes selecciono toda la tabla y le doy aquí al dibujito de bordes y elijo la primera opción o puedo hacer un borde más gordo, como hablamos. Y le doy la primera opción y ahí me sale. Ya está. Ya tenemos qué bonito está quedando el ejercicio. A ver, yo selecciono. Mario. Sí. Mario. Sí. Por ejemplo, yo he puesto ejercicios dos, funciones y tal, pero he puesto la e. ¿Cómo hago para reducir? Pues tienes que seleccionar con el botón izquierdo, con el botón izquierdo del ratón, selecciona, selecciona, selecciona hasta la d y le das al dibujito de combinar celdas que está a la derecha de la tabla. O sea, que le voy trayendo para acá. Sí, 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 sí. Ahí, no sé. No. No. Bueno, lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí, si quieres puedes hacerlo. Espera. A ver. A ver. Tú selecciona, selecciona con el botón izquierdo las cuatro primeras columnas. Y le das a combinar celdas. Y le das a combinar celdas. Por ejemplo, lo he hecho hasta la e. ¿Cómo hago para...? Pues nada, pues lo has hecho hasta la e, dices. Claro, lo había hecho hasta la e. ¿Cómo quito ese trozo? Ah, para quitarlo. De la e. Pues tienes que volver a seleccionar y volver a darle combinar celdas para quitarlo. Vale. Aquí, mira, a ver. No, pero mira, mira, Lidia. En la flechita de combinar celdas hay una opción abajo que pone separar, 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 separar. Eso es. Vamos a sacar. Hay una opción que pone separar. Esa es. Sí. Si tú le das a separar, ya te separa todo. Vale. Y ya vuelves a ponerlo, por ejemplo, desde la A a la D, combinar celdas. Ah, vale. Pero primero, como quieres quitar una, tú lo separas. Separar. Y luego ya... Primero separarlo. Exacto. Y luego ya, pues selecciona las columnas que tú quieras. Y con los... Vale, vale. Vale. Uy, qué bien. Voy a ver si me sale. Esa es otra. Primero tengo que seleccionarlo. Exacto. Isabel, ha cambiado de escenario. Ahora estás en una isla... No me sale. Ya estoy fuera del jardín. Ya estoy... Llevo aquí ya dos semanas. Dos. Anda. Estás ahora... Ahora estáis en una isla, en el escenario. Está en lo de... Mario. ¿Qué? Dime. No quiero meter la pata ni en las celdas. ¿Qué han metido la pata? Que no quiero meterla. Ah, en la combinación de celdas. ¿Eh? ¿Eh? Estoy rellenando el... Estoy rellenando el ejercicio. Esa la tengo. No tengo problema. Esta. La de mes, ingresos... Mes, ingresos, gastos y estados. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde le doy? ¿Dónde le das a dónde? Para hacer la celda. Para no equivocarme. No, no. Si no hay que hacer nada ahí. Mes, ingresos, gastos y estados. Son celdas separadas. Aquí no hay que combinar celdas. Jorge, ya te vas a ir. A ver. Lo único que hay que combinar celdas es... No, lo mío era... Esa la tengo. El título. Exacto. Pues ya está. Lo tienes bien. Lo único que combina celdas es... ¿Qué es el título? A ver. Voy a poner aquí... Un ejemplo. Para que lo entendáis bien. Mira. Imaginaos que cojo la celda G11. Y voy a poner... Ejercicio de Excel función sí. Vale. Bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que me une... Esta frase que yo he puesto aquí... Me ha cogido una celda. Me ha cogido otra. Y me ha cogido otra. ¿Hasta ahí bien? Me ha cogido tres celdas. Sí. Bueno. Pues lo que quiero es que estas tres celdas se conviertan en una. Entonces yo selecciono con el botón izquierdo del retón la celda G, la H y la I, que es la que ha cogido el texto que yo he puesto. Y ya le doy aquí a combinar celdas. Vale. Y al darle a combinar celdas, ya se ha convertido en una. Simplemente es eso. Se ha convertido en una celda. Vale. Ahora ya lo puedo poner aquí. O sea que primero se escribe el texto. Sí. Y luego ya... Exacto. Pero puedes hacerlo también al revés. Si quieres seleccionar esto, este conjunto de celda, lo seleccionas sin texto, le das aquí y ya está. Y mira, te ha vuelto aquí. Escribe. Escribe, Mario. Escribe. Escribe algo. Ahora si escribo, mira. Hola. Y ahora darle al enter. Y ahora darle al enter. Dale al enter. Exacto. ¿Qué pasa? Me baja. ¿Qué pasa? Que te baja ahí. Exacto. ¿Qué hay que hacer con eso? No. Lo mejor es, si tú le das al enter, te baja abajo porque estás hablando de una celda. A ver, cuando tú le das aquí al enter, no es como un texto normal. Lo que tienes que hacer es seguir escribiendo. Ya, pero si hay un punto... Si hay un punto... No, ya, ya. Claro. Lo mejore. Y luego ya hay una opción que es... No sé si la tiene aquí. No, que la tiene el otro lado, en el este normal, que es justificar. Justificar. Que ahí justifica y ya se queda todo centrado. En vez de ir para la derecha, se queda todo en la celda. Es mejor... Es mejor... Aquí, en este caso, es mejor escribir y luego ya lo combinas. Porque si no... Si no, podéis hacer un lío. Tenéis que saber un poco más de celdas para que quede toda centrada. Si estás tú aquí escribiendo, que quede centrado, que no quede abajo. Y todo esto es un poco... Es mejor escribir el texto. ¿Vale? Escribes el texto. Aunque te pases de celda. Aunque te pases de celda. Y luego ya seleccionas y combinas... Mira, Mario. Sí. Mario. Aquí al lado del centrado, de la alineación... Sí. Hay alineación de arriba y abajo. ¿Será eso? Esa flechita con esa raya. Sí, también te puede valer ese. Mira, si tú picas aquí y te das... ¿Puede ser? A ver. Escribe para ahí algo. Haz algo. Ahí lo que me hace me lo deja en el centro. Sí, me lo justifica. Mira, en esta flechita, la que tú has dicho. Si yo quiero justificarlo en la parte de arriba... Exacto. Eso te sirve para justificar el texto dentro de esa columna. Mira, si yo le doy abajo... Y luego puedes seguir escribiendo, ¿no? Ya, pero... Por ejemplo, tú puedes escribir... Sí. Listado de alumnos AMPA, por ejemplo. Escribe. Sí, yo pongo aquí. Luego pones... Listado. Mira. Listado de alumnos AMPA. Vale. Ampa. Vale. Ahora ya me ha salido del medio porque está... Justo debajo de ese título quiero poner... Eh... Nombres de los padres, por ejemplo. Para hacer eso no puedes darle al intro. Para hacer eso no puedes darle al intro. Si no tienes que darle a la barra espaciadora... Pero te va para la derecha. Lo es. Ahí está el rollo. Ahí no te deja. Lo es. No te deja. ¿Por qué? Porque si tú aquí pones listado. Listado AMPA, por ejemplo. Y le das a la barra espaciadora... Te sigue para adelante. Ese es el rollo que hay. Que... Que... Y si le das al enter... No, no, no. Si le das al enter... No. Te pasa... ¿Lo ves? Te pasa la celda de abajo. Claro. Si yo quiero poner otro título debajo. Justo debajo de este. No. Ahí no. Ahí no. En este caso no. Para eso se utilizan... Lo que son cuadros de texto. Cuadros de texto. ¿Sabes? Porque se utiliza... O poner una celda debajo. Es decir. Se puede hacer una cosa también muy... No. Hacemos otra celda debajo. Ya está. Es mucho mejor. Mira. Imaginaos una cosa. Yo hago esto. Selecciono esta primera celda. Perdón. Este conjunto de celda. Le doy a combinar celda. Y aquí pongo listado alumnos AMPA. Vale. Vale. Debajo. En vez de... Es mucho más fácil seleccionar otra vez otro conjunto de celda. Le doy a combinar otra vez celda. Y sigo escribiendo. Relación de padres de alumnos. Lo ves. Y queda mucho mejor así. Vale. Y así. Esto es una celda. Y esto es otra. Es mucho mejor. Es para no liar. Vale. De esta manera se puede hacer. Pero es un poco complejo. Podéis liar. Claro. Me ha pasado. Me ha pasado. No sé. Al darle al intro no funciona. No. Pero ni aquí. Ni el de la Excel que tenemos todavía. Al darle al intro no funciona ahí el texto. Para eso existen unos cuadros de textos que se insertan aquí. Que es un cuadrito donde tú escribes. Al darle al intro baja abajo como una nota. Eso sí. Pero para celdas lo mejor es combinar celdas. ¿Eh? Combinar celdas y aquí seguir escribiendo. Y ya está. Eso es lo mejor. Vale. Vale. Gracias Mario. Nada nada. ¿Cómo va Isabel? La sigue. ¿Cómo va Isabel? ¿Cómo va Isabel? ¿Los demás por ahí? ¿Isabel? ¿Nelson? Ya tengo hecho el dibujo, el trabajo. Perfecto. ¿Nelson? La última vez que supe de ti Nelson. Estabas haciendo los del mes ingreso y gastos. Sí. Vale. Lo tengo. Bien. Pero bueno. Venga. Pero... Lo tienes guardado todo bien. ¿No? Bueno guardado. Exacto. Bueno, a ver, ahora vamos a aplicar la función sí en enero. ¿Qué significa esto? Que en base a los ingresos que he tenido en enero y a los gastos que he tenido en enero, aquí me va a decir si está directamente. Usad lo positivo o negativo. Exactamente, usad lo positivo o negativo o vamos a poner, por ejemplo, ganancia o pérdida. Entonces, vamos a fijarnos en esta condición. Igual así, abro paréntesis, ¿os acordáis? Sí. Pues vamos a fijarnos en esta condición y nos vamos a poner aquí debajo. Acordaros, la barra de fórmulas igual si, abrimos paréntesis, ingreso debajo de, perdón, enero, enero, el ingreso de enero está en la celda B5. B5, ¿no? Si B5 es mayor, acordaros el simbolito mayor que era este que va así. Si B5 es mayor a gastos, gastos está en la C5, 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 vale, C5, ahí está, punto y coma, no cerramos todavía el paréntesis, punto y coma, abrimos las comillas porque ahí vamos a poner, si se cumple esa condición, entonces vamos a poner, si queréis, saldo positivo. O como era, ganancia. O ganancia mejor, sí, ganancia. Cerramos comillas, vale, otra vez, punto y coma para abrir las otras comillas y poner ahora pérdida. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Esta es la función que tenéis que poner, os la vuelvo a decir. Igual, si, abrimos paréntesis, B5, ¿por qué? Porque es ingreso 250. Si B5 es mayor, acordaros que muchas veces hay algún problema, de que tenemos el problema ahí delante y no nos damos cuenta, de que a lo mejor hemos puesto en vez de mayor, hemos puesto menor. Entonces, si B5 es mayor que C5, que es los gastos de enero, punto y coma, entre comillas, si se cumple la primera condición. Entonces tenemos ganancia. Cerramos las comillas, punto y coma para separarlo, abrimos las comillas de nuevo para poner la segunda condición, si no se cumple, o sea, pérdida. Cerramos las comillas y el paréntesis. Y al darle al intro, nos tiene que salir por defecto ganancia al darle al intro. Vale, voy a poner, voy a poner sin el igual, porque me lo coge, me lo coge, voy a poner aquí sin el igual, a ver, esperar. Para que lo veáis mejor. Ahí está. Vamos a poner negrita. Ahí un poco, tamaño, para que veáis. Oh, lo me he pasado. Ahí. Esta es la función. Vale, que no quiero que lo hagáis de memoria. De memoria nos sirve porque se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida de memoria. Pasa un tiempo y tenemos que hacer algo parecido con los alumnos o con la contabilidad o con cualquier cosa. Se nos olvida. Entonces es importante que entendáis que primero hay que hacer la condición. Si la conducción se cumple, ponemos la palabra que queramos, ganancia o bien, beneficio, lo que queramos. Y si no se cumple, hay que poner pérdida o déficit, lo que queramos. Lo que queramos. Pone lo que queramos. Vale. Aquí, entre comillas, lo que queramos. Vale. Y esta es la función muy sencilla. No hay que hacer ni operaciones ni nada. Es la función. Entonces, como veis, en el mes de enero tenemos ganancia porque ingresamos 250.000 euros y nos gastamos 50.000. Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Para hacerlo más bonito todavía, voy a crear un campo nuevo, entre media de gastos y estados, un campo nuevo, una columna, que haga la operación de ingresos y gastos. Y así ya sabemos cuánto nos ha quedado en enero. Uno de nuevo, si dijo el 250, me he ingresado 250, me he gastado 50, me quedan 200. 200 me quedan en enero. Toma, ganancia. Bueno, pues eso. Antes de hacer, vamos a crear una columna nueva. No, puede ser a continuación. Puede ser a continuación. O a continuación, si queréis, también. Vale. A continuación. Entonces, nos ponemos al lado de estados. ¿Y cómo podemos poner? Importe o como queréis ponerlo. Saldo. 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 Muy bien. Ponemos saldo. Vale. Aquí lo ponemos en negrita. Ya sabéis. Negrita. Como lo habéis hecho vosotros, para que coincida los colores. O un poco más oscuro. Este color rojo de... Yo lo he puesto uno de cada color. Sí. Perfecto. Me parece bien el saldo aquí blanco. Vale. Ahora voy a seleccionar para abajo para ponerle el borde. Selecciono toda la columna para que quede también con el borde. Ahí está saldo. Y también lo de saldo lo voy a centrar. Alineación en el centro. Ya está. Saldo. Vale. Saldo. Ahí está. Ya tengo la creada. Esta columna nueva. Esta de saldo. Bueno, ¿qué significa? El saldo hemos dicho ingresos en el gasto. Entonces, vamos a hacer la operación del saldo. Y nos ponemos aquí arriba. A ver si me lo sabéis decir. Esto no es nuevo. Esto es de primero el pervulito de Excel. El igual que era ahora. Para sacar el saldo de enero. ¿Cuál sería? Espera, Mario. Que estamos... Estamos decorando. A ver. Estáis concentradísimos. Estamos decorando, claro. Entonces es... Para sacar el saldo de ingresos y gastos. Porque, lógicamente, es... Ingrosos menos gastos. Sí, pero la celda sería... B5 menos... Menos... Menos C5. Menos C5. Y le damos al intro y nos sale, muy bien, 200. Ese es el saldo que tenemos con la ganancia, 200.000. Acordaros, muy bien. B5 menos C5. Ojo, cuando hagáis algo... Ojo. ¿Eh? Ahora viene el ojo. Es... No, digo que ojo cuando hagáis... Que si esto lo cambiáis por casualidad o hacéis algo parecido en otra celda, que tenéis que ver que no es B5 menos C5. Ahora porque está coincidiendo. Ojo. Eso, simplemente eso es de lógica. Vale, a ver si lo vais a decir. Pero si yo aprendí que era B5 menos C5 y no me sale valor. No, no, tenéis que jugar con esto. Ahora, si yo tiro con el gestor de llenado, donde pone 200, en este cuadrito chiquitito, si tiro para abajo, suelto ya, me sale... Fijaros. Ahora sí. Qué cantidad. Qué cantidad de me sale aquí. Que aquí hay dos negativos, tres negativos. Perdido. Otro negativo. Porque hemos tenido más gastos. Pero ahora nos queda, nos queda ahora terminar la función sí. Entonces, si yo me voy donde pone ganancia, en el cuadrito de gestor de llenado, no tengo que estar una por una otra vez. Entonces, lo hace la función sí. No, no, no. Tiro para abajo con el gestor de llenado. Ahora, la, la, la. Dejo pulsar con el botón izquierdo. Pulsar, pulsar, pulsar. Y suelto. Ahí está. Toma ya. Ya está. A ver, que lo hacemos. Sí, lo hacéis ahora. Ahora, entonces, como veis, donde pone pérdidas son menos 775.000. En el mes de mayo tuvimos pérdidas, porque solo ingresamos 50.000 y gastos 365. Fijaros de qué pérdidas. Y luego, donde pone pérdidas está el símbolo negativo. ¿Veis? El símbolo negativo. ¿Te fuiste de vacaciones a Marbella? Exactamente. Y ahí se notó, porque Marbella era carísimo. Madre mía. Y como veis, donde está el negativo, para, y para, para resaltarlo más, voy a poner encima de lo negativo, por ejemplo. En rojo. En rojo, exactamente. ¿Y qué, y qué es el color del texto? Ah, vale. Ahí, le doy a rojo aquí, el texto. Negativo, en lo negativo lo pongo en rojo, porque la visión en lo, enseguida ves. Si tú no pones y decoras estas cosas, porque el negativo es en rojo, pues enseguida dices, ay, mira, ahora tú ves. Mario, para seleccionar, como has dicho, en vez de en uno, para seleccionar, todo es como era, con control. Sí, dejando pulsar la tecla, ¿lo ves? La tecla control, la tecla control, y vas picando lo siguiente y seleccionas todo lo que quieras. O sea, por ejemplo, vas a poner pérdida. En rojo. Vas seleccionando, le das, y vas a control, control. Exactamente, tú le das a pérdidas. Dejas pulsado, otra pérdida, otra pérdida, otra pérdida, aquí. Con el control, como veis, ha saltado las dos ganancias. Sí. Con la tecla control, selecciona las pérdidas y pérdidas. Y ahora, una vez que ya está seleccionado, puedes soltar la tecla y le das a la A del color de texto. Y le das a rojo. Si quieres. Y le das a rojo. Y ya sabes que ha habido, en todo el año has tenido cuatro pérdidas. Y ahí, tanto en septiembre, se ve junio, abril y mayo. ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice? Pues hacerlo más todo rojo. Pues lo puedes seleccionar. No, no, no. Toda la parte, y eso ya hacerlo en rojo, o solo simplemente lo de las pérdidas, para que os vas a ver que abril, mayo y junio se tuvieron pérdidas, y en septiembre también. Lo demás fueron ganancias, por el saldo que hay. Aquí, a simple vista, por eso digo que los colores son importantes, porque a simple vista sabes las pérdidas que has tenido. Si no, si está todo igual, uniforme, del mismo color, pues dices, joder, a ver qué pérdida. En abril tuve esta pérdida, porque 100.000 ingresé, pero, ¿sabes? Eso. Entonces, fijaros que sencillo, se ha hecho un ejercicio, pues con la función sí, y luego hemos añadido el saldo de cada cosa. ¡Qué bien! ¿O ha quedado claro? Sí, sí, sí. Es fácil. Esto lo podéis asociar y aplicar a cualquier cosa, la función sí. ¿Vale? Tanto para los alumnos, lo de Lampa, o lo de contabilidad que tengáis que hacer, o alguna cosa que tengáis que hacer personal, que tenga que haber una condición. Que tenga que haber una condición y en base a esa condición pongas una cosa u otra. Eso es cuestión de pensar en ello y decir, pues, ¿qué puedo hacer yo una condición? Si tengo menos de 200, no hago el IRPF, yo qué sé. Y no hago… Si tengo más, tengo que hacer la declaración. Todo es así. Entonces, ya cada uno lo asocia a lo suyo. Y lo que he dicho, el gestor de llenado, el gestor de llenado, tiráis para abajo y no tenéis que escribir esto, la fórmula, aquí todo el rato. ¿Vale? Vale. Y lo del control también es importante, lo haces todo a la vez. Sí, a ver, es importante… A ver, si yo dejo pulsada la tecla mayúscula… Es que quiero que entendáis bien la diferencia esta. Si yo dejo pulsada la tecla mayúscula y pico en ganancia y voy ahora, me selecciona perfectamente todas las celdas que están correlativas, todas. Pero si yo voy aquí a seleccionar esta de aquí abajo, no me ha dejado. Me ha seleccionado todo lo anterior con la mayúscula, ojo. Por eso, la tecla control es mejor. Dejo pulsar la tecla control y pico. ¿Vas picando? Y ahora quiero picar, exacto, ahora quiero picar la que yo quiera, exactamente, que no sea correlativa, que no esté enseguida. Y puedo, sin soltar la tecla control, seleccionar con el botón izquierdo la celda que yo quiera. Esto no lo puedo hacer con la tecla mayúscula. Lo tengo que hacer con la tecla control. Y una vez que ya seleccione, pues ya puedo ponerle negrita, puedo ponerle otro color o lo que yo quiera. Pero acordaros, la tecla control es importante. La tecla mayúscula también hace, pero la mayúscula no te sirve para saltar de una celda a otra. No te sirve. Oye, Mario, por ejemplo, y ahora quieres deshacer todo, o sea, lo has hecho, has metido la pata, ¿dónde se deshace? ¿En esas flechitas que están encima de FX? En esta flecha de aquí, esta, esta. Vale, vale. Esa flecha de deshacer vuelve a deshacer. Otra cosa, si yo ahora mismo... Lo que has hecho justo antes, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente, lo anterior. Se deshace más atrás, ¿no? Exacto. Vas haciendo según los pasos que has dado, te lo estás retrocediendo. Vale, vale, vale. Según los pasos que das. Otra cosa es que digas, ala, me he equivocado aquí porque yo me acuerdo que en abril... Jo, vale, en abril no fue 100. En abril yo 900.000. Que me tocó la lotería en abril, 900.000. ¿Te imaginas? Pues que me he equivocado aquí. Puse 100.000. Pues voy a poner 900.000. Pues pongo 900.000. Uno... Y al darle aquí al intro, como veis, me va a cambiar el estado de pérdida y el saldo. Fijaros, en cuanto le dé al intro, mirad. ¿Vale? Sí. Me ha puesto ganancia y gané 25.000. ¿Vale? Porque perdí 875.000. Y ya me ha puesto ganancia automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el reojo no me lo cambia. Eso, el reojo no me lo cambia. Se queda en negro. Perdón, se queda en rojo. Sí, sí. Pero lo que sí cambia es la palabra. Es decir, que yo aquí puse 900 y cambia. Es ya de pérdida a ganancia. Eso es lo que quiero que sepáis. Que una vez que está todo formateado, la función sí. Y yo aquí puedo jugar con los números. Si aquí pongo, por ejemplo, 50.000. Me vuelvo otra vez con pérdidas. Y aquí, menos 825. Vale, vale. O sea, que moviendo los números... Vale, por favor. Ya cambia. Dime, sí. Oye. Lo vuelvo a preguntar. Sé que lo has dicho, pero es que no me acuerdo. Para quitar los decimales en euros, ¿cómo era? Por favor. Para quitar los decimales, tú una vez seleccionas, por ejemplo, donde están los euros, aquí. Y aquí hay una flechita a la derecha de reducir. Perdón, ves el porcentaje este que está primero el euro. Bueno, pues tú le das aquí reducir decimales. Ah, vale, vale. Y aumentar decimales. Si tú picas aquí en aumentar decimales, mira, te puede poner eso. Como veis, te va sumando, te va aumentando decimales. Y si le das a quitar, él en la izquierda pone reducir decimales, te lo dejas sin nada. Gracias, gracias. Y nada. Y ahí ya le pones los decimales. Y os tiene que quedar como esto el ejercicio, ¿vale? O sea, os tiene que quedar así. Esa es la idea. Es la idea de cómo queda. ¿Vale? Y ya está. Y así podéis hacerlo todo. Y si os recuerdo, modificando los ingresos y los gastos porque habéis equivocado alguna cosa, el estado lo modifica solo. ¿Vale? Lo que es la función sí. Y el saldo igual, porque el saldo pusimos ingreso menos gastos. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y esto es algo que podéis utilizar para cualquier cosa. ¿Alguna duda ya? No. Chicos, que yo os saludé antes y no me escuchasteis. Estoy de infiltrada. ¡Ah! ¡Anda! Llevo un rato, pero os saludé y no os enterasteis y digo, pues los dejo, no los entretengo. ¡Hola! He llegado muy tarde. Salí a comprar y fue horroroso. O sea, que os pido perdón. Bueno. No te preocupes, no pasa nada. Es que además, estuve en Leclerc un rato y no te dejan comunicar. O sea, tiene un wifi especial y cosas de esas. Y hasta que no llegué a casa no... Háblame del Leclerc, Marian. Mariam, háblame del Leclerc, porque es que voy yo ahora a Leclerc. Háblame del Leclerc, Marian. Pues había filas desde el sótano y por la entrada. Yo nunca voy al sótano, fui arriba, tuve que esperar poco arriba, ¿sabes? Pero la gente está muy descuidada. Ya me encaré un poco porque llevan días que se le acabaron los guantes y no es cierto. Simplemente le dije, bueno, va a ser la tónica, ¿no? Yo ya iba con guantes. Dijo, sí, lo que puede hacer es ir a la frutería. Digo, bueno, me parece de una putrez horrorosa. Pero bueno. Madre mía. Hace dos meses que hago el leclerc. Porque ya cuando fui al leclerc no me gustó la manera que tienen de hacer las cosas. Ya, ya. Sí, a ver, sí, yo desde que nos fuimos... Sí, yo es que quería unas cosas... Sí. Desde que nos fuimos... Hola, ¿estáis ahí? Hola, hola, hola. ¿Me oís? Hola, ¿me oís? He ido al vivero que hay en la carretera de Aldealén. ¡Feliz! ¡Feliz!